Continuamos, sujetos desconocidos balearon una vivienda la noche del viernes y provocaron el pánico colectivo en un sector en San Borondón. La policía informó que se trataría de un problema familiar. En ese momento, ¿qué hizo usted? Tirarme al suelo. Todo el mundo al suelo, al suelo y al suelo. Pocos espacios quedaron sin la huella de la violencia. Diez y media de la noche del viernes, dos sujetos destruyeron la paz de una familia. En su casa de dos plantas. El televisor, todas las ventanas, cama, mesa de comedor, cosas de la cocina, muebles, todos con hueco, la mesa con hueco, todas las cosas. Muchas gracias a Dios nadie estaba en el balcón. No, nadie estaba en el balcón. Porque todo era para el balcón, para arriba y para el entorno. Este era como el oeste. Sucedió en la cabecera cantonal de San Borondón. En el comando zonal 8 informaron que no hubo bala perdida, que haya dejado daños colaterales. 18 impactos de un arma de fuego. Llegó al lugar personal especializado, el mismo que hizo la verificación y no existió ninguna muerte en el sector. La dueña de casa señala a la expareja de su hija que desde su nuevo compromiso ya no vive aquí. El duelo sería por la tenencia de su nieta. El que disparaba era papá de la bebé que estaba adentro. Ah, ¿le aportó? Sí, sí, él disparó. Vino supuestamente que a la hija la hija y vino a darle bala, fue a la hija. ¿Eso gritaba? La bebé gritaba, se fue enferma de aquí. ¿Podría ser una tentativa de femicidio quizás? Existen problemas en una familia problemática, manifiestan las unidades investigativas que se encuentran realizando levantamiento de información. Es por eso que no se podría dar mayor información. Y el miedo se ha instalado en toda la cuadra. Con cámara de José Aspiazo, informó Jorge Escobar.